Las rosas de Esquel donde tú vives me desnudan tu piel cuando me escribes Las rosas de Esquel, rojas, amarillas Tu nombre se hace miel de maravillas Si algún día me voy, dulce consuelo Una rosa de Esquel en tu pañuelo Si algún día me voy, dulce consuelo Calle sola mojada, llena, llena de rosas Tu pollera en el viento, llena de mariposas Te besaba en la boca, jardín de rosas Las rosas de Esquel Las de las calles, tu cintura vergel Luna del baile, si las rosas de Esquel Besa en el aire, por el aire me iré Para besarte Una rosa encontraré, vuelta a la esquina La rosa que yo amé, no tiene espinas Una rosa encontraré, vuelta a la esquina Calle sola mojada, llena, llena, llena de rosas Tu pollera en el viento, llena, llena de mariposas Te besaba en la boca, jardín de rosas Las rosas de Esquel Las rosas de Esquel ¿Dónde tú vives? Una rosa formación Princess El Las rosas de Esquel Las rosas